para elaborar este bolso vamos a utilizar trapillo de un ancho de 2 centímetros más o menos y para tejer este trapillo vamos a utilizar una aguja crochet del número 7 yo les sugiero que la tejan con este para que nuestro tejido no nos vaya a quedar tan ajustado si la tejemos con una aguja más pequeña como el número 5 nuestro tejido nos va a quedar más ajustado y más pequeño también vamos a necesitar una aguja en la que fácilmente podamos introducir nuestro trapillo tijeras vamos a utilizar estas argollas que son de madera algunas son metálicas para elaborar la borla con la que vamos a decorar nuestro bolso para hacer nuestra cadena yo la inicio de la siguiente manera aquí voy a formar una argolla por la que voy a introducir la aguja tomo el trapillo y lo saco por acá aquí apretamos así queda ajustado y voy a empezar a hacer 30 cadenas así de esta manera y así voy a tejer mis 30 cadenas bueno ya tengo mis 30 cadenas ahora lo que voy a hacer es hacer una cadena más que me servirá como el primer punto de la primera vuelta ahora me me dirijo hacia la siguiente cadena a la cadena anterior y vamos a realizar medio punto de esta manera la siguiente cadena la aguja sacamos el trapillo y pasamos los dos así vamos a realizar los medios puntos de esta manera vamos a tejer en las 30 cadenas medio punto ya tengo mis 30 puntos ahora para continuar vamos a hacer un nudo deslizado de esta manera vamos a girar nuestro tejido el punto que vamos a hacer es es reversible o sea por ambas caras va a ser igual ahora lo que vamos a hacer es un punto deslizado en el primer punto vamos a introducir la aguja aquí en el primer punto vamos a tomar la asada de esta manera y vamos a pasarla por acá vamos a repetir por el primer punto por el primer punto vamos a tomar la asada vamos a sacar y la vamos a pasar por el primer punto que hicimos este es un nudo deslizado ahora lo que vamos a hacer es medio punto alto como se hace vamos a tomar la asada en el siguiente punto vamos a tomar la asada y vamos a pasar las las tres así de esta manera vamos a repetir en el siguiente punto vamos a hacer un punto deslizado así de esta manera y en el siguiente punto nos corresponde medio punto alto tomamos la asada la introducimos en el siguiente punto sacamos nos quedan tres tomamos la asada y las pasamos las tres esto es lo que vamos esta es la figura que vamos a realizar durante el resto de los puntos aquí estoy finalizando la segunda vuelta según el motivo que hemos venido realizando me corresponde hacer en el siguiente punto punto deslizado y el último va a ser el medio punto vamos a realizar el medio punto alto así de esta manera ahora vamos a hacer punto deslizado vamos a girar nuestro tejido para hacer la tercera vuelta entonces iniciamos con nuestro punto deslizado en el primer punto ahí se ve claramente acá punto deslizado y en el siguiente me corresponde hacer un punto alto medio nos quedan los tres pasada y los pasamos los tres entonces básicamente es el mismo punto que nos quedan los tres ahora en el siguiente punto aquí se ve claramente en el siguiente punto vamos a hacer un punto deslizado y el siguiente va a ser el medio punto alto tomamos la asada y en tres y pasamos entonces básicamente es el mismo procedimiento hasta que terminemos la tercera vuelta y así vamos a seguir tejiendo hasta terminar la tercera vuelta como empezamos la tercera vuelta vamos a hacer con todas entonces vamos a tejer 18 vueltas y vamos a ver cómo nos va a quedar de bonito ya terminé mis 18 vueltas pero le añadí tres vueltas más porque vi que me estaba quedando muy angosto en este punto ustedes pueden determinar qué tan ancho quieren su bolso cómo lo hacen entonces venimos tejiendo de abajo hacia arriba de esta manera hacia arriba entonces lo que vamos a hacer es doblar así lo giramos y este sería el alto del bolso y este sería el ancho entonces pueden determinar si lo quieren más ancho o por el contrario si lo quieren más angosto yo lo voy a dejar así de 21 vueltas ahora vamos a finalizar el ancho del bolso cómo lo hacemos en la vuelta número 21 vamos a tejer un punto deslizado así como lo vinimos haciendo para girar nuestro tejido lo giramos y así como iniciamos tejiendo medio punto vamos a finalizar tejiendo medio punto vamos a tejer medio punto en cada cadena medio punto vamos a tejer medio punto y así vamos a tejer medio punto hasta llegar acá vamos a finalizar acá ya finalicé de tejer los 30 puntos bajos ahora aquí para terminar voy a hacer un punto deslizado y voy a girar el trabajo le voy a dar la vuelta y ahora acá voy a hacer 30 puntos bajos que he venido realizando pero los voy a hacer de la siguiente manera vamos a irnos aquí a la primera a la primera cadeneta y nos vamos a ir del lado voy a sacar aquí hacia el lado la aguja y ahí voy a realizar el punto bajo así acá y me voy del lado así acá normalmente el punto bajo se hace hacia arriba ¿no? pero este lo estamos haciendo del lado así y así voy a tejer los 30 puntos tanto de este extremo como de este lado vamos a tejer 30 puntos de esa manera bueno aquí estoy finalizando ya los 30 puntos bajos que estoy tejiendo del lado acá estoy tejiendo el último punto así de esta manera acá en esta parte entonces para finalizar vamos a dejar una cuerdita larga porque es la que después vamos a utilizar para terminar de coser el lado del bolso vamos a dejarla por acá así larga y aquí la sacamos con un punto de lisa y vamos a sacar y la ajustamos ahí ahí ya queda ajustado esta puntada da un efecto relieve así ahora vamos a girarlo así y por la misma cara entonces vamos a iniciar acá en la primera cadena que tenemos en la parte de arriba allí tomamos de esta manera así y por ahí iniciamos pasamos hacemos un punto deslizado y allí mismo en la misma cadena iniciamos haciendo nuestro punto bajo así de esta manera así vamos a ir haciendo nuestro 30 puntos bajos aquí ya estoy finalizando los 30 puntos bajos de esta manera para terminar vamos a hacer exactamente lo mismo que al otro lado vamos a dejar una cuerda larga una hebra larga cortamos y acá hacemos un punto deslizado y por allí sacamos y la ajustamos podemos aprovechar para hacer un nudo con esta que con la que iniciamos vamos a hacerle ahí un nudo para asegurarla mejor ahora lo que vamos a hacer es enhebrar la aguja y por esta cara que tejimos por acá tejimos vamos a girar hacia atrás así de esta manera así y vamos a tratar de enfrentar las dos cadenitas así miren ahí se ven que se aparecen las cadenitas en la parte de arriba entonces vamos a coser las dos de la mitad vamos a tomar las dos hebras que se ven en la mitad así una puntada sencilla una costura normal así vamos a hacer acá al finalizar un remate así ajustamos cortamos que quede así un poquito larga para luego después eh perderla acá entre los entre el tejido para que no se nos vaya a soltar y cuando giramos queda de esta manera por el derecho y tan bonito que queda y vamos a hacer lo mismo aquí del otro lado coser esta parte vamos a hacer exactamente lo mismo vamos a llevar la puntada que queda de relieve la vamos a llevar hacia acá hacia el frente así y la enfrentamos con la otra así que queden las dos y 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 ya prácticamente lo tenemos casi terminado ahora vamos a ver cómo vamos a finalizar la parte de arriba para luego colocar y las vamos a iniciar acá a tejer el borde del bolso cambio de aguja a la número 5 para que me quede un poco más ajustado entonces para que no se pierdan y puedan identificar la continuidad del tejido en este borde entonces acá iniciamos con una hebra el siguiente punto vemos que tiene dos dos hebras el siguiente una el siguiente dos entonces vamos a iniciar vamos a tomar así nuevamente y acá por la primera cadena que vemos que tiene solamente una hebra entonces vamos a iniciar ahí haciendo punto deslizado la siguiente son dos acá vemos las dos y hacemos punto deslizado para que nos ajuste la boca del bolso acá sigue una punto deslizado acá siguen las dos hebras sacamos punto deslizado acá sigue una y acá vuelve a haber dos de esta manera vamos a ir tejiendo toda la boca del bolso hasta que lleguemos nuevamente a este lado haciendo un punto deslizado ya terminé de tejer el punto deslizado por toda la boca del bolso ahora para cerrar lo hacemos lo hacemos de la siguiente manera soltamos acá el último punto y nos vamos acá al primer punto que tejimos que es este de acá entonces vamos a tomar el de afuera y vamos a pasar este hacia acá o así ahí lo cerramos y va a quedar ajustadito y ahora pasamos un punto deslizado así y vamos a cambiar nuevamente la aguja y vamos a comenzar a hacer desde el primer punto por toda la boca del bolso vamos a tejer nuevamente puntos bajos cada cadena hacemos un punto bajo todo enrededor y de esta manera vamos a tejer puntos bajos todo alrededor y vamos a hacer cinco vueltas de puntos bajos estoy finalizando la primera vuelta de puntos deslizados entonces para cerrarlas vamos a hacer lo mismo que hicimos en la vuelta anterior vamos a hacerlo de esa manera y acá iniciamos la segunda vuelta de medios puntos aquí aquí ya finalicé la tercera vuelta de puntos bajos ahora las dos últimas vueltas vamos a elaborar el alta del bolso como lo vamos a hacer entonces vamos a marcar aquí de la mitad de acá del bolso contando este punto vamos a contar 8 1 2 3 4 5 6 7 8 y aquí vamos a colocar una marca y al otro lado igual 1 2 3 4 5 6 7 8 y acá vamos a colocar la marca y vamos al otro lado y vamos al otro lado y vamos al otro lado pues existe el espacio que va a quedar del arca y el alto del arca ya lo determinan a seguro esta es la cuarta vuelta esta es la cuarta vuelta medios puntos pues como ya tenemos aquí la marca entonces vamos a quitarla y aquí vamos a hacer nuestros medios puntos y vamos a hacer cabenetas hasta lo que ustedes determine que quieren dejar de larga el alto del bolso bueno ya una vez tenemos la cantidad que deseamos medimos y si es a nuestro gusto ustedes lo pueden o dejar más corta o más larga aquí ya es a gusto yo quiero dejarla así creo que le haría más uso entonces la voy a dejar así de larga entonces nos vamos aquí a la marca que hicimos vamos a sacar y hacemos un punto medio punto así como el que veníamos realizando normal ella queda asegurado y vamos a continuar haciendo medios puntos bueno aquí en este punto aprovecho para colocar la argolla en la que va y la borla entonces aquí hay que introducirla acá ¿no? entonces yo aprovecho y coloco allí la argolla y la saco por ahí el punto con la argolla ya llegando acá ya llegando acá entonces me corresponde hacer la cadena en mi caso yo hice una cadena de 54 eslabones entonces vamos a volver a hacerlas entonces vamos a volver a hacerlas entonces vamos a volver a hacerlas en la siguiente marca hacemos el punto bajo acá ya iniciamos la última vuelta de puntos de medios puntos y ahora para darle refuerzo al asa lo que vamos a hacer es tejer sobre ella pasando aquí por la mitad los medios puntos que veamos necesarios así de esta manera para cubrirla vamos a cubrir la cadeneta de puntos bajos y ya está y ya está ya está llegando acá la base entonces introducimos acá el primer punto que vemos hacemos el punto alto y así continuamos y llegamos a la siguiente asa entonces vamos a repetir exactamente lo mismo vamos a cubrir ya llegamos acá a la base medio punto y aquí ya finalizamos para cerrar soltamos acá vamos aquí el primer punto que hicimos bueno lo podemos cortar acá cortamos la hebra y acá por el primer punto entonces vamos a pasarla ajustamos y ya cerramos y ya luego queda perder esta así entre las hebras y así ya hemos terminado nuestro bolso bueno ya solamente entonces faltaría darle el toque final a nuestro bolso con la decoración entonces aquí le colocaríamos la borla voy a dejarles un enlace en la descripción del vídeo donde les explico cómo hacer la borla y otros accesorios para decorar los bolsos